Muy buenos días seguidores de Guardia Nocturna, gracias por el favor de su atención, tu servidor Abraham Maciel se contacta con ustedes en esta primera transmisión en vivo, estamos ubicados en la colonia La Coronilla del municipio de Zapopan, específicamente sobre los cruces de las calles Rosal y Clavel, en donde hace unos momentos se registra el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años de edad al interior de esta finca de dos pisos que ven en estos momentos en su pantalla. Hay toda una historia detrás de este asesinato, según información que nos han hecho a favor de proporcionarnos las autoridades municipales que fungen en estos momentos como primeros respondientes. Bueno pues la víctima es un hombre insisto de aproximadamente 30 años de edad, este se habría visto inmerso en una riña aparentemente por familiares de su cónyuge, esto en la colonia Santibáñez de Tlaquepaque, ahí fue donde inició la pelea. Posteriormente la víctima, en compañía de su esposa, a bordo de un auto Zuru, emprenden la retirada de esa colonia Santibáñez y acuden hasta esta casa, hasta su domicilio ubicado donde ya les mencioné la calle Clavel y Rosal. Descienden del auto al momento de que intentan refugiarse en la casa al percatarse de que eran perseguidos por un auto en color gris, los agresores le realizan al menos una detonación hiriéndolo de un balazo en el cuello. Este hombre todavía herido alcanzó a ingresar hasta su domicilio arrastrándose por varios metros, finalmente pierde la vida al interior de su vivienda, repito, de un balazo a la altura del cuello. Según lo que nos refieren las autoridades, bueno pues esta es la casa del ahora fallecido, ubicada sobre la calle Clavel, al cruce con Rosal, en la colonia La Coronilla de Zapopan. Como les comentaba, bueno pues lo que ha trascendido en el lugar es que la esposa de la víctima había estado varios días en casa de algún familiar allá en la colonia Santibáñez. Hoy este hombre acude por ella, se regresan de esta casa no sin antes haber discutido y reñido con familiares de su cónyuge. Estos lo persiguen por diferentes calles y colonias hasta este punto de la colonia La Coronilla. Y al momento de que intenta refugiarse, luego de verse perseguido, estas personas le realizan la agresión de manera directa, ocasionándole la muerte de un balazo en el cuello. Este hombre alcanzó a ingresar todavía hasta el interior de su casa. Hay manchas semáticas sobre el piso que dan cuenta de que pues se estuvo arrastrando por varios metros pidiendo ayuda. Finalmente los servicios médicos municipales que acuden para intentar salvarle la vida, reportan que ya no cuenta con signos vitales. Pues hay como indicios, únicamente una ojiva deformada. Se está ya ampliando la información. Hay presencia prácticamente de los tres niveles de gobierno en el punto. Un acordonamiento bastante amplio. Está el ejército mexicano, policías de Zapopan, así como policías estatales, quienes apoyan en el resguardo de la escena criminal. Se está también ya a la espera de que arribe personal de la Fiscalía del Estado para que en breve estén abriendo la carpeta de investigación en torno a este nuevo homicidio en Zapopan. Una guardia nocturna bastante violenta, es como lo hemos arrancado. En Guadalajara, en la colonia Mirabay, un hombre murió luego de una brutal golpiza también al interior de su domicilio. Nos están reportando también de otra persona más fallecida en una colonia aquí cercana a la coronilla. En breve estaremos trasladándonos para allá para llevarle información. Así como también, bueno, pues un hombre de 78 años de edad que murió atropellado sobre la autopista Guadalajara-Zapotlanejo, por la altura de la colonia Camichines, en Tlaquepaque, es el resultado. También se da cuenta de otro hombre muerto en Tlaquepaque. Y bueno, pues en breve les estaremos ampliando en torno a los hechos que han ocurrido de manera violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. Insiste, una guardia bastante, bastante violenta. Leo parte de sus comentarios. Angélica de la Torre, bueno, pues estos cuestionamientos serán ampliados una vez que se logren las entrevistas con la cónyuge. Lo que les presento es únicamente información que nos ha proporcionado la propia comisaría de Zapopan y que se ha recabado de manera preliminar aquí en el lugar. Adair Antonio, sí tenemos el reporte, al parecer es una persona herida por arma de fuego que logró escapar. Se está haciendo la investigación amplia en el sitio. Nos reportan también movilización en esa zona de Boulevard Marcelino García Barragán. También el rumbo de la prepa 12. En breve estaremos ampliándoles también la información. Lo que tengo de manera preliminar en esta zona es justamente pues varios detonaciones de arma de fuego. Al menos una persona herida, pero en breve también estaremos ampliando la información con la comisaría municipal para que ustedes estén perfectamente informados. Les recuerdo la invitación para que hoy en punto de las 10 de la mañana nos acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Este espacio informativo a cargo de nuestro compañero Jorge Belletti. Ahí toda la información amplia y detallada de lo más importante que surge en materia de seguridad en calles de la ciudad. Soy tu servidor, Bram Maciel. Continúo con mi recorrido. Nosotros le damos hasta otro punto para llevarles mucha, mucha más información. Cuídense mucho. Muy buenas noches. Mario Ábalos, es justamente lo que les comentaba, lo que tú preguntas. Al parecer hubo ahí detonaciones de arma de fuego por la zona de la Olímpica, por la prepa 12. Se reporta una persona herida, la cual logró escapar. Estamos investigando para ver si esto efectivamente fue un enfrentamiento entre civiles. Lo cierto es que hace aproximadamente una hora, desde un vehículo arrojaron a un hombre herido por arma de fuego, ahí en la colonia Atlas. Esta información se la estaremos presentando también en breve. Estaremos descartando, confirmando, según lo que nos refiere a la autoridad, si se trata del mismo servicio o si esto tiene alguna relación. A esto se debe el movimiento por la zona de Revolución, Boulevard Tlaquepaque, Boulevard Marcelino García Barragán, la zona de la Olímpica, la colonia Atlas y calles aledañas. Bueno, pues a esto, a esto se debe la movilización. En breve, más información para ustedes. Me he trasladado hasta otro punto para llevarles más información. Gracias. 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 Gracias.